Si una empresa no tiene educación financiera, está condenada a la muerte. Es muy importante la educación financiera en las empresas. Básicamente lo creo porque llega un momento en que las empresas pasan de un proceso de validación comercial a crecimiento y expansión y en ese momento se necesita una estructura empresarial que sea fuerte, sostenida, decidida, que tenga proyección, que tenga visión y esto solamente con unos buenos números, con un cuidado de la caja, se puede lograr y para eso la educación financiera es indispensable. He trabajado con empresas personalmente que dan pérdidas precisamente porque poder obtener un cliente es muy costoso para ellos. No han hecho ese ejercicio de costo de adquisición de clientes y por lo tanto creen que tienen que conseguir más clientes porque cuando tú ves que te estás quedando sin plata tú lo que dices es tengo que vender más. Pero si haces un ejercicio en tus finanzas, en tu costo de adquisición, te puedes dar cuenta que tal vez al precio que estás vendiendo versus lo que te está costando adquirir ese cliente puedes estar perdiendo plata. Entonces muchas veces nos encontramos con ese tipo de escenarios donde tristemente las empresas no han hecho un buen ejercicio de costos y eso pues las lleva a la quiebra. Y por otro lado la junta directiva, el presidente a nivel gerencial son los primeros que deben dar ese paso adelante en humildemente reconocer y decir venga yo de pronto no me lo sé todo, de pronto necesito estudiar más sobre cómo financieramente puedo ser más sostenible, ver cuáles son los instrumentos de crédito que existen, cómo puedo apalancar mi crecimiento, si con patrimonio, si con deuda, si con inversión. Todo eso es fundamental. No hay nada como tener unas finanzas saludables, no hay nada como tener un buen contador, no hay nada como tener unas buenas proyecciones financieras dentro de la empresa. Eso la verdad se paga solo, eso es lo que les va a permitir poder crecer, poder llevar sus empresas a otros mercados dentro del país, inclusive a otros países.